Un día más con Naturopatía al Día. Noticias nacionales e internacionales de la ciencia y profesión naturopáticas. Muy buenas, estamos un día más en Naturopatía al Día y en esta ocasión estamos de nuevo con Tina Hauser que es vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la Organización Colegial Naturopática y además es vicepresidenta de la World Naturopatía Federation, de la Federación Mundial de la Naturopatía. Muy buenos días, Tina. Muy buenos días, Juan Jesús. Y estamos contigo para hablar de un evento muy importante que va a tener lugar mañana o no, aunque no sé si este video lo veréis antes de que tenga lugar esta reunión. Y se trata de una reunión sobre investigación que ha puesto en marcha la World Naturopatía Federation que va a tener lugar en Francia, como digo, mañana mismo. Y quiero que nos hables, Tina, sobre qué temática va a tener lugar en esta reunión. ¿De qué vais a hablar? Sí, con mucho gusto, gracias. Gracias. La reunión está iniciada por la WNS y coordinada por Dr. Amy Steele, que va a venir desde Australia juntos con sus colegas de la Universidad Técnica de Sydney, Dr. John Adams y Sherry Coat, que son investigadores de naturopatía de Australia con mucha experiencia. Han ofrecido a venir a Europa a apoyar las asociaciones, organizaciones y escuelas europeas de naturopatía en investigación naturopatía. Es decir, primero, investigar lo que hay en los países. Vamos a reunirnos con la OCE en TENACU, con Francia, la Bélgica, Irlanda y República Checa, de hablar sobre nuestra investigación en los países. Nosotros, de la OCE en TENACU, llevamos informaciones sobre los financiadores, patrocinadores de investigación. Vamos a llevar información sobre la infraestructura de la investigación, sobre todo el existente Instituto de Investigaciones Naturopatía en España. Vamos a llevar información para aprender entre nosotros. Luego, los ponentes de Australia nos van a facilitar hacer investigaciones naturopáticas, como, por ejemplo, escribir documentos naturopáticos y qué fondos y patrocinadores hay para contactar, financiar las investigaciones. Además, bueno, como tú has comentado, este evento está organizado por la OCE en TENACU y está coordinado por AMIESTIL, que ya tuvimos la oportunidad de entrevistarla aquí en Antropatía al Día. Tenéis la entrevista en nuestro canal de YouTube y ya nos ha hablado de este encuentro, muy interesante, que va a tener en León mañana. Y, bueno, supongo que sirve también este tipo de evento específico sobre la investigación naturopática para recalcar que eso, que la naturopatía, a pesar de lo que dicen algunos, tiene carácter científico demostrable en multitud de investigaciones. Sí, efectivamente. Hay numerosos documentos y listas de documentos investigadores desde España que se puede localizar a través de SMIL, el smil-naturopatía.eu, donde se encuentran muchos documentos de investigación. Luego, en la página web de la WNS se encuentra un documento de más de 2.000 papeles escritos por naturópatas y doctores de naturopatía sobre investigación naturopática. Entonces, la naturopatía está basada en evidencia y se puede enseñar perfectamente que no es una obsolescencia, es una ciencia con confirmación de los países en todo el mundo, sobre todo de Norteamérica, nuestros colegas de Sudamérica, de Europa, tanto como de Australia, África y Asia han hecho múltiples documentos de investigación naturopática. Entonces, si hay de herbas como su efecto es, estudios clínicos, se puede probar perfectamente y el argumento de que la naturopatía no está basada en evidencia y en investigación no es verdad. Lo vamos a enseñar y juntarnos con expertos de otras regiones mundiales para poder reforzar la investigación en Europa. Gracias a los colegas de Australia que ofrecen su tiempo libre, voluntariamente su conocimiento y su experiencia profesional en investigación. Lo agradecemos muchísimo de las asociaciones europeas que vengan de expertos de Australia para darnos apoyo en este aspecto. También queremos dar la gracia a la Escuela Esculap de Lyon, que va a ser el hospedés de esta reunión. Y se celebra mañana todo el día la reunión. Y es realmente una oportunidad muy fuerte y muy buena para nuestra profesión en Europa. Bueno, aprovechando que te tenemos con nosotros en el programa, no sé si nos puedes decir, para que se ponga con este año 2019, ¿qué hoja de luz de tus eventos, qué otras reuniones van a tener lugar en lo que queda de este año por parte de la Universidad de la Universidad de Madrid? Gracias. Sida y Nani Medicina. Eso se celebra a principios de noviembre. Pero más de eso no hay ninguna reunión planificada. Pero puedo decir que hay una conferencia planificada en la relación internacional de la OCE en Cenaco que vamos a presentar en el Congreso de Praga. El primer congreso de la Asociación de la República Checa. Vamos a estar presente con una ponencia en este congreso. Y también encontrar nuestros amigos y colegas de la República Checa. Y bueno, para terminar, que no te queremos robar mucho tiempo, no sé si estás en el aeropuerto. Sí, estoy en el aeropuerto de Málaga esperando mi vuelo a Lío. Y mañana a las 10 empieza la reunión y mañana por la noche voy a volver ya. Pues una última pregunta. Como sabes, al final de noviembre, concretamente el día 23 del mes de noviembre, se celebra un evento muy especial para Andalucía que es el XXIII Congreso Andaluz de la Antropatía. Y queríamos saber qué opinión te merece la celebración de este evento tan importante a nivel también del Mediterráneo, de todos los países del Mediterráneo. Es un evento espectacular porque es realmente para unir la profesión naturopática de tres regiones mundiales porque en el Mediterráneo se junta África, Asia con la parte Mediterránea del Este y Europa. Y celebrando en la ciudad de Almería, que prácticamente tiene influencia en la cultura de las tres partes del mundo, es muy bonito. Y que hay individuales y asociaciones y escuelas naturopáticas en los países que hacen costa con el Océano Mediterráneo, es la forma muy bonita para unir estos países. Ningún país está excluido, entonces todos los otros países están bienvenidos también. Pero la idea de formar parte, porque por ejemplo, si vemos la dieta mediterránea, es una dieta que se sabe, está reconocida como una dieta muy sana, naturopáticamente también muy importante, y es prácticamente los países del Mediterráneo, están juntados en esa forma de nutrición mediterránea. Entonces tenemos mucho en conjunto, en común, con los países que hacen costa con el Mediterráneo. Nos de celebrar esta situación es muy bonito en mi punto de vista. Pues deseamos que la reunión de mañana vaya muy bien, la reunión que tienes en el día 1. Y bueno, nos vemos pronto en una próxima entrevista para seguir hablando del programa internacional de la naturopatía. Muchas gracias. Muchas gracias Juan Jesús y un saludo a todos. Gracias.